Bueno, qué tal, buenas noches. Nosotros somos simultáneo. Vamos a hacer unos temas propios. Espero que les guste. Vamos a arrancar con el primer tema. Se llama Ángel de la adultez. Ángel de la adultez. Y el que partió, sentado aquí, en un grave ansiedad. No somos chicos, no hay mujeres tan lejos de mí. No somos chicos, no hay mujeres tan lejos de la adultez. No somos chicos, no hay mujeres tan lejos de la adultez. No somos chicos, no hay mujeres tan lejos de la adultez. No. 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 O trained. No. Mirar detrás Realidad Suspendido en el tiempo Al menos desmenso De la pieza Transitar Desmojándome Me pago ayer Sueño de hoy Futuro Que va a ser No siento Decirles Ayer De la muerte Si no hay No hay De la muerte Si no hay De la muerte Si no hay ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video